lo estaba leyendo ayer fantástico, ya, entonces ahora lo vamos a revisar entre todos y les vamos a explicar cómo van a hacer las evaluaciones y cómo van a dividir el laboratorio ya entonces lo voy a compartir este es el programa Stephanie, ¿tiene audio? sí, profe, buenos días buenos días Stephanie, mira Dominique es la ayudante del curso, ya yo voy a evaluar a los tres que están presentes y en el caso tuyo van a ser unas cosas bien especiales que te vamos a pedir hacer en este caso, videos solamente videos y esos videos van a estar relacionados a las cosas que tú vas a hacer acá, en el laboratorio en forma física ¿ya? ya ya entonces la programación tú no la tienes, ¿cierto? no, me la envió al correo ah ya fantástico entonces estamos perfectos ya entonces muchachos lo que les pido en forma oficial ya es que cuando ustedes vengan al laboratorio que la primera fecha va a estar puesta un poquito más abajo ¿ya? tienen que venir con zapatos de seguridad y con overol que les cubre el cuerpo entero ¿ya? en el caso de overoles acá en el laboratorio podríamos facilitar ¿ya? pero zapatos no cada uno tiene sus propios zapatos ¿ya? otra cosa ¿están los cuatro vacunados? ¿con su doble dosis? yo sí ya llegó al profe sí, llegó al profe ya, perfecto para el caso acá en el Enami el guardia les va a solicitar yo voy a dejar los nombres de ustedes ¿ya? pero el guardia les va a solicitar en la entrada su pase de movilidad ¿ya? y lo otro ya no va a caso del laboratorio aquí si ustedes quieren ir al campus de allá van a tener que hacer un curso ¿ya? lo pueden hacer el día de hoy si quieren ¿ya? es un curso sumamente fácil ya es un creo que el link se los mandaron que es de que dice campus seguro una cosa así que es un curso de COVID que les dicen cuáles son las normas que deben cumplir y las que no las que no se pueden hacer ¿ya? entonces tienen que aprobar dejarlo aprobado ¿ya? por si acaso ¿ya? pero ahí están ustedes acá en la nave yo no se los voy a pedir ¿ya? pero si quieren cruzar el campus para el otro lado ahí se lo van a pedir ¿ya? para que estén en conocimiento yo creo que ya le habían mandado un correo general a todos los alumnos con eso ¿ya? el laboratorio funciona de lunes a viernes ¿ya? entonces nosotros tenemos fijadas unos ciertos horarios ¿ya? y una cierta fecha pero se puede dar el caso que ustedes ustedes quieran venir en otra ocasión como el curso es pequeño están eh voy a decir en inglés algo pero está está permitido ustedes pueden llegar ¿ya? siempre cuando me avisen a mí ¿ya? eh Dominique es el ayudante que que los va a apoyar durante todo el semestre ¿ya? y tenemos ciertas evaluaciones ¿ya? me salté un poquito un segundo ya ¿cómo vamos a evaluar el curso? primero hay unos test de entrada esos test de entrada eh que van a ser a partir de la semana que viene va a haber una mezcla van a ser entre virtuales y presenciales acá en el laboratorio ¿ya? los virtuales Dominique ahora en un ratito más les va a explicar cómo se usa un programa que se llama Socrative que ustedes van a hacer el test y lo van a hacer por el celular o por el computador como ustedes quieran ¿ya? eh los test de entrada son tres preguntas ¿ya? y son tres preguntas de una cosa que nosotros una guía una norma que nosotros se la vamos a entregar previamente a ustedes ¿ya? para que ustedes el día que les corresponda ya eh ya estén preparados entonces se las nombro de inmediato para la semana que viene van a tener un test de entrada que va a ser virtual que voy a durar cinco minutos ¿ya? con tres preguntas y eh ese ese test de entrada va a abarcar la norma D4543 espera más abajo a ver acá está ya esta que está acá D4543 ¿ya? eh y la norma C97 raíz de 15 esas dos normas ¿ya? son las que van a entrar en el test de entrada de la semana que viene ¿ya? miren la primera clase presencial va a ser esta fecha el 21 del 10 ¿ya? el 21 del 10 les toca estar acá en el laboratorio si por alguna razón se puede venir antes se puede venir antes al laboratorio nosotros yo estoy acá casi todos los días ¿ya? eh pero siempre y cuando avisen ¿ya? eh me interrumpen cualquier cosa por favor ¿ya? para que no sea un monólogo y esté hablando de la pantalla sino que me interrumpen para hacerlo más interactivo ¿ya? el laboratorio trabaja en base a normas esas normas nosotros las establecemos eh que son internacionales y son las normas que son ASTM y la y la ISRM entonces eh en este momento la página de la USACH con la cual nosotros accedíamos y bajábamos las normas ya está caída ¿ya? uno entra a la biblioteca digital y dentro de la biblioteca digital entraba a la a la base de datos eh ASTM y la encontraba eh yo las tengo todas en este momento las descargué todas eh inclusive están actualizadas se les voy a explicar un poquito por ejemplo esta norma la C 119 RAI 14 significa que esta tiene un nombre pero fue hecha el año 2014 el último me marca el año y eh hay actualizadas hasta el año 2020 ¿ya? eh Dominique se las va a poner no sé si en el Drive o se las va a poner en el en el Whatsapp no sé dónde las va a poner pero eh se las va a compartir Dominique ¿ya? para que eh ustedes las tengan todas de la jornada número 1 hasta la tercera ¿ya? entonces eh ya sigamos hablando de el laboratorio vámonos a las evaluaciones ¿ya? entonces con respecto a los test de entrada ya que no sé cuánto irán a hacer se irán a hacer unos unos 6 o 7 va a haber una mezcla los que son virtuales que lo que el caso de la semana que viene ¿ya? y los que son presenciales acá que lo van a hacer en papel ¿ya? eh como son tres personas eh Dominique yo eh van a conformar grupos individuales ¿cierto? sí ya van a miren al final del curso eh a la mejor persona que está eh evaluada por ojalá fueran los tres ¿ya? se puede dar el caso que eh nosotros como laboratorio decidimos que queda exento o eximido de la prueba final ¿ya? es como si se sacaran un 7 en esa prueba final pero ustedes tienen que demostrarlo durante eh el andar del curso ¿ya? entonces tenemos informes que ustedes van a tener que hacer informes escritos ¿ya? y ustedes dicen ¿y cómo va a ser informes escritos en esta época que está todo digital? bueno siempre ha sido así y como volvemos a la realidad acá física ¿ya? lo van a hacer así ahora no van a ser los nueve informes de las nueve de las nueve sino que van a ser solamente informes cuando de las de lo cuando ustedes vengan presencialmente ¿me explico? por ejemplo acá tenemos tres experiencias que sería la semana que viene la próxima semana ¿ya? y la tercera semana ustedes ya vienen acá entonces el 1, 2, 3 va a ir en un solo informe ¿ya? hay una normativa para hacer el informe ¿ya? esa normativa está puesta en el mismo programa en la parte final ¿ya? entonces acá dentro de nuestro inventario de laboratorio debemos tener informes para que cuando vengan acá se les muestre cómo se hacen los informes esta es la forma así se entregan y bueno y Dominique ahí es un gran apoyo ¿ya? eso con respecto a eso entonces las normas las va a subir Dominique Dominique tú tienes también la ISRM el libro naranjo ¿no? sí sí lo tengo también se los puede subir entonces ya con eso tendrían las dos cosas con las cuales nuestro laboratorio trabaja ¿ya? ahora tanto el libro ISRM como las normas ACTM ya es una impecable biblioteca que van a tener ustedes para futuro ya si se van a desarrollar en el área de ge mecánica ya ¿qué otra cosa más? ah les vamos a pedir dentro de de las de las cosas ¿cierto? tenemos los informes que nos no sé creo que son son cuatro o cinco en total durante todo el semestre eso es lo que van a tener que hacer ¿ya? los test de entrada creo que van a ser entre seis y siete ya mezclados ¿ya? y cualquier tarea que nosotros les vayamos les vamos a a dar o entregarse se la vamos a dar acá en el laboratorio de las tareas que tienen que ser en forma manual ¿ya? una cosa Domi tú les podrías a los tres personas del curso entregar un paper de los que teníamos sí se los designo yo ¿cierto? sí, tú los designas ¿ya? y eso va a ser para más adelante pero se los mando ahí ahora bueno ustedes tienen que disertar ¿ya? y esa disertación va a ser en inglés del paper que se le estamos entregando ¿ya? y va a ser puede que sea acá presencial o puede que yo creo que va a ser virtual ¿ya? en algún momento porque no vamos a estar tan justo con los tiempos para hacer los laboratorios de acá que nos va a dar para que estemos esperando por la presentación ¿ya? y lo que yo doy generalmente semana a semana ¿ya? son tareas digitales esas tareas digitales se mandan a LOA ¿y dónde se mandan a LOA? dentro de el curso del laboratorio ya tienen un ícono que dice tareas de alumnos o tareas que se le pide y ahí las dejan ¿ya? no la manden como mensaje en el LOA ¿ya? sino que mandenla allá eso es con respecto al total ¿ya? y en el caso tuyo Stephanie nosotros cuando vengas al laboratorio en forma presencial acá ya te vamos a pedir que tú hagas un video de por ejemplo cómo se realiza la perforación o la extracción de un testigo ¿ya? y ahí van a estar van a estar todos haciendo el testigo tú vas a estar haciendo el video ¿ya? y así de perforación o de corte o alguna otra cosa que nosotros veamos ¿ya? pero va a ser completamente práctico ¿ya? ¿qué otro detalle? ojalá que no que ojalá todos los controles deberían ser azules son fáciles así que van a ser azules ¿ya? ¿qué otro detalle? ah Lucas pregunta si tú vas a un trabajo nuevo ¿qué es lo primero que te dicen en el trabajo? y ya te contrataron ya pero ¿qué ¿qué se te ocurre? Lucas ¿tiene el audio? ¿me escuchas? ¿entendiste la pregunta o no? no del todo la verdad mira imagínate que a ti te contratan en una minera ya ya te contrataron y estás en tu primer día de trabajo ¿qué es lo que te dicen? ¿qué se te ocurre? me indican medidas de seguridad quizás perfecto ya eso es ya entonces Patricio con respecto a las medidas de seguridad ¿qué nombres reciben cuando tú estás en el campo industrial o en la vía real? lo desconozco pero no sé si tendrá algún nombre en específico de las medidas de seguridad ya mire se llama el derecho a saber ya el derecho a saber es donde esa medida de seguridad es donde ustedes pueden tener riesgo o hay algún tipo de riesgo ya eso se llama DAS entonces no se les olvide bueno va a quedar grabado después de una vez la grabación las grabaciones se las pueden entregar a Domi y Domi se las va a traspasar a ustedes van a quedar arriba en YouTube para que las puedan ver y están otras también de otros laboratorios anteriores por si acaso le faltan información etcétera ya entonces el derecho a saber es un esto es información que se le entrega a la persona donde pueda haber algún riesgo entonces el laboratorio también tiene riesgo aquí ya que nunca hemos tenido accidentes pero puntuales que a alguien se le quedó pegado se le quedaron pegados los dedos con la con la goma lock tape ya pero son cosas muy cosas pequeñas ya nunca hemos tenido un accidente grande y espero no tenerlo ya pero siempre es bueno reforzar y decirles cuáles cuáles son los riesgos que tienen en este laboratorio ya y esos riesgos se los voy a pasar en una presentación ya que el día que les toque venir ya los vamos a reforzar ya y además de eso vamos a ver donde se presentan esos riesgos ya pero eso se llama el derecho a saber ya me van interrumpiendo cualquier cosa ya yo creo que ya les comenté sobre la la prueba final ya la prueba final es una prueba validante ya que consiste en que nosotros les presentamos un problema y ustedes lo resuelven con lo que han visto aquí en el laboratorio ya y validante que es lo que significaba que es como cuando ustedes le dan el título para ejercer como como doctor ya o hay doctores que llamémoslo así hay hay personas que egresaron pero no no son titulados ya y esto es como lo mismo ya tú puedes haber hecho el laboratorio pero si te fue mal en la prueba ya lamentablemente es como que fallaste en los conocimientos tú tienes que saber de todo lo suficiente para decir esta persona es apta ya eso es como la prueba validante ya ese es el objetivo ya cuando lo hicimos en forma virtual ya nunca nadie reprobó en la prueba ya cuando lo hemos hecho en forma acá y encima virtualmente tenían un examen si que iban examen de esa prueba virtual ya y en el caso de acá en la parte física ya nosotros realizamos una prueba acá y si la persona no contesta lamentablemente va a reprobar ya el objetivo de este curso no es que ustedes reprueben no absolutamente no es que ustedes ojalá salgan con un 7 ya que aprendan todo lo que tienen que aprender y al final en vez de que terminen peleados con el profesor y el ayudante terminen contentos y con ganas de de volver y ojalá terminen geomecánicos ¿no? ese es como nuestro ideal pero no es ¿cómo se llama? no estamos apuntando a hacer una una cosa un laboratorio en el cual digan oh que terrible el laboratorio no todo lo contrario ya estamos a que ustedes aprendan entonces volvemos ya el día 21 ya ustedes van a estar presentes y vamos a ver estos test laboratorios que aparecen acá ya el 1 el 2 y el 3 que va desde que nosotros recepcionamos la muestra ya hasta que nosotros entregamos el valor de la densidad entonces ¿qué es lo que van a aprender ese día? van a aprender a perforar van a aprender a cortar van a aprender a rectificar el perforar cortar y rectificar ya es preparación de muestra ya y finalmente van a aprender a usar las balanzas van a aprender a usar el sistema de parafina van a aprender a usar el horno ya cada una de las cosas que yo les estoy diciendo tiene una norma ya que son esos numeritos que aparecen acá que Domi se las va a subir amablemente al whatsapp ya otra cosa importante se la vamos a preguntar a Carla Carla cuando se trabaja en un laboratorio como este ya o a lo mejor otro laboratorio y a ti tú recibes un trabajo de una empresa X y tú tienes que entregarle un informe con un resultado a la empresa ¿cómo tú puedes certificar que lo que tú estás haciendo es lo que realmente se hizo o es lo correcto? ¿se entendió la pregunta Carla? Sí sí pero como es lo correcto lo correcto está en base en la norma ¿ya? pero la pregunta es como tú le dices al por ejemplo a nosotros nos llega el trabajo del teniente de de COELCO ¿ya? ¿cómo yo le digo COELCO que estoy haciendo bien el trabajo? ¿cómo se te ocurre? no es capacesa la pregunta es una cosa fácil escribiendo como en cada norma que me voy pasando sí ya siguiendo un protocolo ¿qué otra cosa más se te ocurre? con como es un informe no sé yo pondría imágenes perfecto no ahí le pegaste en el clavo ¿ya? como dices tú pondrías imágenes ¿ya? esas imágenes ¿ya? es un es un patrón de certificación en otras palabras ¿ya? ¿en qué sentido? de que tú vas haciendo registros del paso a paso de lo que tú vas haciendo y esos registros en la actualidad son en fotografía en el futuro yo creo que van a ser en video ¿ya? donde al final nosotros vamos a traspasar videos de un lado a otro información ¿ya? entonces es muy importante que yo creo que todos tienen celular ¿ya? y que tengan un celular con cámara entonces eso es lo que tienen otra de las cosas que ustedes tienen que tener cuando vengan al laboratorio un celular con cámara ¿ya? entonces hasta aquí estamos ¿alguna cosa que no que no haya quedado clara? Domi te puedo pedir que si estás con el computador ¿cierto? sí ¿te puedo pedir si tú les puedes mostrar el Socrates? sí 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 espérame un poquitito Domi les va a explicar ahora cómo son los controles virtuales me equivoqué ya ya lo voy a abrir de nuevo ya es súper sencillo chiquillo ustedes solo tienen que entrar a Google y colocan Socrates Student y el primer link que les sale acá ingresan y lo que les va a pedir es el room name que es el nombre de la sala que yo misma les voy a crear y les mando el código por el chat siempre cuando empieza el laboratorio ya entonces por lo general yo uso no sé las rocas un ejemplo y les mando ese código por el chat ustedes lo escriben acá y ponen join ya ahí no está inválido porque no he abierto la sala ya y eso es todo la verdad que es súper sencillo y las preguntas son alternativas o complete la oración por decirlo así o o qué más podría hacer ese tipo de cosas o verdadero y falso es muy fácil ya entonces como les digo no les puede ir mal ya está pensado a quienes vaya bien ya eso era era de Socrates entonces tenemos las normas que se las va a entregar Dominique tenemos los paper que se las va a entregar Dominique tenemos la norma ICTRM que se las va a entregar Dominique está haciendo toda la pega Dominique ya ahora les voy a compartir pantalla y ya le expliqué un poquito del DAS después el DAS se lo voy a entregar en una presentación ya la semana que viene tienen control de entrada de dos normas la 4543 y la C97 me parece que ya que son ustedes las van a dentro del listado de normas que Dominique la va a subir ahí ustedes las van a las van a poder descargar y las van a poder leer con tranquilidad ya esto se me había olvidado decir en laboratorios de los que están acá o sea es 100% ya ustedes cuando vengan acá van a ir con su zapato con su verol ya pero 100% no pueden fallar ya eso es tanto a nivel de salvo que tengan una emergencia ya ahí podríamos ver el cómo recuperar el laboratorio en todo caso estamos de luna a viernes así que no sería no sería difícil ya otra cosa que no me acuerdo si se lo dije este curso al otro al anterior como el curso es chico y es pequeño ya si ustedes vienen al primer laboratorio y se entusiasman y dicen ok cachao etc ya podemos agendar otro horario en otro día ya y a lo mejor si estamos porque aquí trabajamos en el laboratorio ya entonces si a lo mejor no alcanzan a rectificar ese día o no alcanzan a hacer el cálculo de densidad bueno se puede venir otro día ya pregunta importante todos son de Santiago ¿no? los Lucas Patricio si profe habla yo si si yo también ya y Estefany también si profe ah ya entonces porque en otro curso me tocó que había una persona de afuera de Santiago entonces iba a venir solamente al laboratorio y dije ya bueno ahí no hay nada que hacer pero si son de acá está la posibilidad ya entonces el día del laboratorio ya yo les voy a a pedir lo que les comenté perforar cortar rectificar usar el horno usar la balanza y usar la máquina que calienta parafina obviamente el termómetro ya y otro instrumental que nosotros vamos a ir viendo en el momento ya puede que se me escape más de alguno ya el el reloj digital un bi-block y ustedes van a ir viendo que a medida que vayamos avanzando ya eh van a ir encontrando más más instrumental y le van a ir entendiendo más las cosas que hacemos acá entonces viene la primera pregunta don Patricio cuando tú estás en un laboratorio ya en este caso de roca ya te llegan muestras a ti y esas muestras ¿cómo te pueden llegar? ¿cómo se te ocurre que lleguen? estamos en un laboratorio de rocas entonces muestras de qué tipo me pueden llegar eh se me ocurre que con los testigos que uno hace en los sondajes super llegan en eso esa esa es la primera respuesta y está correcta ¿ya? entonces un testigo en un cilindro de roca ¿ya? y ahí les voy a mostrar una fotito en el lado derecho la pueden ver ¿cierto? ese que está acá es un testigo ¿ya? si no me llega un testigo Carla ¿de qué otra forma me podría llegar la muestra? si no fuera un testigo ¿cómo? si no si no es un testigo ¿cómo se te ocurre que que me debería llegar la muestra? aquí estoy jugando con la imaginación si no la han visto nunca pero no se me ocurre pero si no te llega un testigo una foto mira como es el laboratorio de roca si no me llega un testigo me llega una roca ¿ya? así era era como más fácil ¿ya? entonces ahora esa roca que te llega a ti ya tiene que llegar con unas ciertas dimensiones y tiene un nombre específico Stephanie ¿te acuerdas qué nombre tenía? ¿el nombre de la norma? no, no la norma no la muestra el nombre de la roca la roca que te llega acá puede llegar como testigo o puede llegar como ¿qué nombre recibe? Lucas o Patricio ¿te acuerdas? en la jerga minera ¿ya? esa roca grande que te llega acá tiene un nombre que se llama colpa ¿ya? entonces puede llegar como un testigo o como una colpa ¿ya? entonces Lucas pregunta ¿te llegaron testigos y te llegaron colpas? ¿qué es lo que tú se te ocurre que es lo primero que tienes que hacer? recepcionarla pero ¿y cómo lo recepciona? ¿las pesos quizás? ya sí pero eso es posterior antes que eso es correcto pero es posterior lo hablamos hace unos minutos mira es como la siguiente cosa nosotros tenemos por un lado la empresa y por otro lado el laboratorio entonces para que la empresa me crea que yo estoy haciendo ciertas cosas ¿qué es lo que hace el laboratorio? fotografía ¿ya? entonces para que el laboratorio crea que lo que llegó le demuestre a la empresa que lo que llegó al laboratorio yo lo primero que hago es fotografiar ya sea una culpa o ya sea un testigo tal como aparece aquí la fotito que está atrás ¿ya? entonces hay un testigo y está fotografiado y tiene está sobre un pedestal o se le coloca una regla al lado que me indique una medida para tener una relación de tamaño de lo que llegó ¿ya? no sé si se entendió esa parte sí, sí pero se se entendió ya entonces por eso es importante en este caso antiguamente era la cámara fotográfica así que aquí en el laboratorio todavía me queda en recuerdo hay unas digitales que tenía antiguas pero ahora los celulares vienen con la cámara así que es sumamente importante el tener espacio en el celular ¿ya? entonces una vez que llegó le hago un registro un registro fotográfico y después paso al registro en papel ¿ya? este lugar viene la culpa tanto, tantos metros tal lugar y así etcétera ¿ya? pero eso lo vamos a ver acá entonces lo que les quiero decir que existen dentro de los ensayos de laboratorio ensayos que son destructivos y ensayos que son no destructivos ¿ya? y Stephanie ¿tú te acuerdas de cuál es cuál? ¿de qué trata uno y qué trata otro? ¿y cuál va primero y cuál va segundo? ¿de los ensayos destructivos eso? sí los no destructivos y los destructivos cuéntame un pequeño resumen ya los no destructivos pueden ser como los que miden la densidad y ¿ya? esas cosas y los destructivos son los que miden resistencia axial uniexial ya perfecto bueno es parte de la respuesta pero pensémoslo así ¿ya? yo quiero hacer una es como cuando voy al médico ¿ya? aunque hace mucho tiempo no hoy pero a uno le hacen una batería de exámenes ¿ya? y van por los más fáciles a los más difíciles ¿ya? en el caso de la roca ya yo lo que quiero es caracterizar la roca con muchas de las propiedades y esas caracterizaciones de la roca ya primero yo lo hago con lo más fácil que son los ensayos no destructivos luego lo hago con los ensayos no destructivos ¿me dan un minutito? Domi si me puede ahí hablar un poquito más de eso que tengo una una persona que habla sí no se preocupe ya chiquillos miren diferencia principal entre no destructivo y destructivo en el no destructivo nosotros hacemos mediciones sobre la roca pero esto no implica que vayamos a destruir la muestra como tal ¿ya? es solo eso ejemplo de esto como mencionó la compañera Stephanie podría ser la medición de la densidad de la roca ya que más adelante lo vamos a ver en detalle podría ser un ensayo de velocidad de onda ¿ya? donde lo que hacemos es colocar unos transductores a cada lado de las caras basales de la probeta y medimos la velocidad de onda ¿ya? y calculamos algunos módulos que más adelante lo vamos a ver también ¿ya? ¿qué otra cosa podría ser? eso eso con respecto a los no destructivos ¿ya? y ensayos destructivos nosotros ahí ya rompemos la muestra ¿ya? ejemplos de ensayos destructivos el más fácil y el más conocido son los ensayos de compresión uniaxial que son los UCS que más adelante lo van a ver y quizá alguno ya le suene más el nombre ¿ya? donde lo que medimos es la resistencia máxima a la compresión uniaxial es decir en un solo eje que en este caso es vertical ¿ya? por ejemplo en esa muestra que tiene la foto del profesor en la diapositiva la muestra se coloca de esa misma manera de manera vertical en esa posición y se le ejerce presión en el eje vertical ¿ya? con una platina ¿ya? que son unas placas de alta densidad se ejerce una presión alta en la máquina de compresión uniaxial que está en el laboratorio se ingresan algunos parámetros y se presiona la muestra en el eje axial repito van bajando la platina y esta se va a empezar a comprimir ¿ya? y se va a romper esta muestra en algún minuto y ese valor en donde se rompe la muestra queda guardado y asignado como el UCS de esa muestra ¿ya? entonces esas son como las características de cada ensayo pues también está en el ensayo triaxial que ahí tratamos de comprimir la roca ya no por un solo eje sino que son más ¿ya? y en este caso se usa aceite en el laboratorio ¿qué más podría hacer? hay otro ensayo no destructivo no destructivo es uno que es el DRA ¿ya? que también se le ejerce carga a la muestra pero esa carga que se le ejerce a la muestra es menor al UCS es decir la roca no va a romper ¿ya? sin embargo va a quedar un como guardado en la memoria de la roca por así decirlo esta presión que se le ejerce ¿ya? entonces la roca igual queda un poquito más debilitada pero no es destructivo igual porque no estamos quebrando la muestra ¿se entiende chiquillo? o no se entiende ¿sí? si se entiende si ya bueno eso bueno ahí no sé que ahí vuelve a probar mi disculpa que tengo gente en el laboratorio entonces tenía que atender le estaba comentando de algunos ensayos que hacíamos en el lab de los no destructivos los destructivos miren les voy a dejar la primera tarea para los alumnos que la idea que ustedes averigüen ya yo creo que lo van a encontrar rápidamente ya ¿qué es lo que significa el término chile? ¿ya? y el término diane tal cual ¿ya? y tiene que ver con las propiedades de las rocas ¿ya? a lo mejor ya Juan lo pasó en clase así que lo van a sacar rápido ¿ya? y esa tarea la mandan al loa que va a ser la tarea número uno ¿podría repetir profe? están buscando en la casa ahora y justo los perros se posicionan a la hora y no escuché bien ya mira el término chile como chileno pero chile ¿ya? que son propiedades de las rocas ¿ya? y el término diane y eso lo mandan al loa del laboratorio ¿ya? como trabajo de alumno lo colocan ahí en un como quieran mandarlo si lo encontraron lo mandan así en una hojita de ppt y lo colocan como pdf con su nombre abajo y ya sería tarea de terminar ¿ya? o si quieren ahí encuentran el término explican lo que es el término y le colocan una fotito al lado más bonito todavía ya de 6 y 8 pasamos a 7 ¿ya? ¿se entendió el caso Patricio y Carla? ¿Carly Patricio? Sí profe se entendió entonces mire estábamos hablando de de los ensayos de cómo llegaba la roca de los testigos ¿ya? y una vez que ya tengo el testigo ¿ya? a ese testigo yo lo voy a trabajar lo voy a preparar eso es lo primero que nosotros vamos a hacer aquí en el laboratorio vamos a preparar ese testigo ¿ya? o sea lo vamos a cortar lo vamos a medir y ahí les vamos a empezar a enseñar mire usamos este instrumental un pie de metro que tiene tantos decimales ¿ya? una balanza que es una balanza que aparece dentro de las normas que les van a ver que van a ver ¿ya? usamos este tipo de horno para secar la muestra ¿ya? y ahora Stephanie ¿tú te acuerdas cómo se calculaba la humedad de una roca? que es lo más básico es lo más fácil la humedad ¿cómo se te ocurre que...? no me acuerdo me acordaba como de la me acordaba de la humedad la humedad ya mire lo más fácil que es un ensayo no destructivo ya es la humedad tal como dijo creo que Lucas fue quienes nosotros las pesábamos las muestras cuando llegan ya efectivamente las pesamos ya una vez que las fotografiamos etcétera vamos las tomamos y las llevamos a la balanza pesamos esa muestra después la ponemos en el horno sacamos el delta de diferencia que hay entre el peso seco y el peso húmedo lo dividimos por el peso seco y tenemos el porcentaje de humedad ¿ya? entonces es así es fácil ¿ya? entonces es encontrar cuánta cuánta humedad ha absorbido la roca y un dato que a veces lo cubran las mineras generalmente le ustedes hicieron carguillo de transporte ¿no? ¿o están en eso? no ya miren hay un hay un caso que cuando entre la gente de la mina y lleva el material a la planta ¿ya? la planta le paga a la gente de la mina por el material que le llega ¿ya? pero le paga por material seco entonces se me están pagando por material seco ¿ya? el agua que transporte no me la van a pagar ¿ya? y como es un término que usamos pagar ¿ya? es cuánto cuánto llegue cuánto sale pero ¿cómo uno calcula eso? bueno sacando la humedad entonces a mí no me pagan por transportar agua me pagan por transportar roca ¿ya? ese es un concepto a veces los rajos deben tener un 2% un 3% por ahí andan los valores ¿ya? y uno eso lo calcula a escala de laboratorio entonces el trabajar en un laboratorio es lo mismo que trabajar con roca intacta ¿ya? y cuando nosotros queremos llevar estos resultados al macizo rocoso ¿ya? es otra cosa en el macizo rocoso nosotros este resultado del laboratorio lo extrapolamos ¿ya? y usamos una serie de ecuaciones que que se van a ver posteriores ahora una cosa interesante del laboratorio es que si uno no ve el laboratorio en mecánica de roca yo creo que sería terrible en mi época yo no tuve ¿ya? pero ¿por qué sería terrible? porque son tal la cantidad de fórmulas y cosas que uno ve que dice ah esto no lo veo nunca más y se olvida y chao ¿ya? pero al tener un laboratorio se hace todo más fácil entendible lo que es un módulo de Yang que ustedes lo vieron en resistencia de materiales lo que es poasón ¿ya? lo que es la como dijo por ahí Stephanie lo que es la resistencia a la ruptura ¿ya? entonces van a llegar acá y van a perforar van a cortar van a rectificar que son como los pasos ordenaditos ¿ya? y con todos sus accesorios entremedios ¿ya? y finalmente lo que se va a hacer ese día se va a determinar la densidad de esa roca ¿ya? y la densidad de la roca la vamos a determinar mediante diferentes métodos con parafina sumergido ¿ya? ahora estoy haciendo simplemente la introducción ya en la semana que viene que va a ser la última virtual vamos a voy a entrar como más en detalle en los cálculos en las cosas en la cantidad de cosas que vamos a hacer ¿ya? y el cómo perforar ¿ya? porque yo puedo perforar y sacar un testigo así ¿ya? o puedo perforar un testigo ¿ya? con una broca más pequeñita a ver y puedo quedar con una cosa así ¿ya? un testigo perforado ¿ya? entonces ahí vamos a ver qué es lo que va a ser lo mejor lo importante es que el grupo es pequeño ¿ya? ah entre paréntesis me olvidé decir en el curso anterior pero tenemos el lugar de acá lo tenemos medido con la cantidad de personas para que no nos vayamos a contagiar o sea cuando vengan acá no se les olvide traer la mascarilla ¿ya? está el famoso alcohol gel aquí a la entrada o sea están todas las medidas de seguridad para que todos salgamos normalmente ¿ya? Patricio consulta ¿tú te acuerdas del RQD? sí sí el índice de calidad de la ropa que se hacía para los yacimientos pero qué genial una biblioteca ambulante ¿ya? entonces ese RQD nosotros lo calculamos que fue a través de sondaje ¿ya? esos sondajes que nosotros nos llegan llegan en una caja y entonces vemos la cantidad de metros que tiene por metro aplicamos una relación y calculamos un RQD ¿ya? eso está en una norma de todas las que estaban en el proyecto aparece en el programa del laboratorio aparece la norma ¿ya? entonces para que la semana que viene aparte de la 45-43 no se la no la va a preguntar en control sino que lean y observen ¿ya? lo que les quiero pedir que a ver y ahora dejar de compartir esto voy a volver a compartir lo otro acá están todas las normas así tiradas escritas ¿ya? pero lo que les quiero pedir que para ustedes mismos ¿ya? coloquen el nombre de la norma y coloquen lo que dice la norma esta norma dice por ejemplo la del RQD esta norma que está acá ¿ya? la de 6032 pero del año 2016 me parece que cambió ¿ya? entonces y ahí le coloco 6032 y ahí coloco ahí un es como hacer un listado miren es como ustedes van a tener todas las normas en carpetas ¿ya? y coloquen el nombre de la carpeta esta del RQD esta de la balanza ¿ya? esta de la preparación de testigo esta es de transporte me parece ¿ya? estos son los términos que se usan en en geomecánica ¿ya? hay otra de balanza que está por ahí abajo ya está la de humedad etcétera ¿ya? muchachos eso ha sido en forma rápida ya este primer laboratorio virtual ¿ya? donde traté de no entramos en detalle pero traté de introducirlo al laboratorio y bueno ¿qué opiniones tienen? ¿y qué consultas tienen? ¿ya? el grupo es pequeñito tal como lo ven ¿ya? Lucas Patricio Carla Stephanie si uno quisiera comprarse el overol como por las de uno podría igual ¿cierto? por supuesto no 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 yo le ofrecí en caso de que no tuvieran el overol claro lo venden es lo mejor porque cada uno tiene lo suyo y lo otro lo otro importante es que ahí uno puede tener la talla de uno porque acá yo tengo algunos pero son tallas XXL que a lo mejor te va a quedar un poquito grande yo mido uno en 60 entonces no creo gigante ¿ya? no en un caso de en un caso de Lucas Patricio Stephanie ¿algún comentario? no profe profe con la entrega de la tarea el plazo hasta ¿cuándo es? las tareas siempre son para el día anterior al laboratorio a las 12 de la noche ¿ya? entonces a las 12 de la noche del día ¿cuánto es? del día el 6 el 6 en la madrugada en la noche el miércoles en la noche antes del jueves antes que pasas el 7 el 7 próximo laboratorio el día 6 en la noche ¿ya? pero no van a llegar si lo pueden hacer mañana y la entregan al tiro de inmediato Stephanie ¿ya decir algo? sí era que tenemos que usar antiparras o hay en el laboratorio no antiparras tenemos acá pero si tú tienes las tuyas trae las tuyas ah ya ya o sea antiparras no la antiparra se usa sobre todo en el corte ¿ya? las estas que se usan en los oídos también tenemos acá si alguien tiene también se los puede traer ¿ya? y eso muchachos yo voy a dejar de grabar ahora ¿ya? le entrego la grabación a Dominique y Dominique se las traspasa a ustedes ¿ya? después voy a hacer voy a poner todos los links de las grabaciones también en el DOA para que los accedan desde ahí también el y